20 ahora y hay pelota quieta para Villa Española que sin ningún tipo de vergüenza Federico Puente mandará al área desde la mitad de la cancha Puente y el envío pasado, muy pasado, Rodríguez que duda, al final no salió, sacó por lenta medias en el rebote y un disparo, le queda al bigote, 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 gol Puede haber offside, pero es gol ¡Gol! ¡Gol! Gol de Villa Española a la espera de lo que diga el bar El asistente de momento autoriza el gol de Santiago Tabaré López El bigote, pelota que levantó Puente a la mitad de la cancha Sacó el fondo tricolor a medias y en el rebote La encontró para devolverla el punto penal Gabriel Acevedo Y ahí estaba el capitán histórico El bigote controló y la puso contra el palo 21 Velo en el viernes y sorpresa Villa Española 1, Nacional 0 Y veremos que es lo que sucede Pero la realidad es que es increíble lo solo que quedó en la segunda jugada El bigote López que la había peleado, que la había ido a buscar Y que había quedado en una zona Parece estar absolutamente habilitado Recibe, no tiene a nadie que lo marque Controla con la zurda Define notable de derecha Es muy bueno lo que hace Acevedo No porque quiera, sino por lo que termina sucediendo con su envío de derecha Insisto, controla de zurda Define de derecha Gran sorpresa en el viernes, gana el Villa Desde la mitad de la cancha, centro al área Mal rechazo, remata Acevedo Un remate que no iba a ningún lado La pelota la recibe el bigote López Para mí era offside, viendo la reiteración La Borda lo está habilitando Pero no hay ninguna duda Que termina siendo gol Golazo de Cololó La Borda Méndez por derecha jugando por bajo Para Fernández en la mitad de la cancha Baleandro, traslada al número 11 Cambia hacia la izquierda El balón pasa primero por Carvalho Y ahora sigla a Almeida El mejor de Nacional Cristian por izquierda Se arrima al área Tocó por bajo Vino para 3 a 3 Almeida Controla y la sirve Almeida y el centro pasado Muy pasado Pelota al medio Y está el empate Gol Gol Vergesio Gol Volvió Gol De Nacional Volvió el goleador Gonzalo Rubén Vergesio Jugada que tiene Almeida Como protagonista Levantando buen centro Desde la izquierda Se esfuerza de gran manera Un tricolor Para devolverle al corazón Del área Y ahí apareció el cordobés Con golpe de cabeza Para poner el empate 43 de la primera parte Nacional 1 Villa Española 1 Volvió el goleador Y Vergesio estaba jugando Para salir No le salía una No definía bien Erraba goles increíbles Hace 3, 4 partidos Que si fuera cualquier otro jugador No sostenía la titularidad Pero Vergesio no puede salir Nunca Si Nacional remontaba este partido O al menos Quería llevarse algo Era y lo acabamos de decir Porque Vergesio En algún momento Iba a aparecer Y apareció Vergesio Se tiró de palomita Y la mandó a guardar Gol clave Golpe justo Nacional Lleva un empate Al descanso Que le da otra tranquilidad Y acababa de decir Que si Nacional No ganaba los 3 puntos Hoy se despedía el campeonato Ojo Se encamina a ganar los 3 puntos Y volvió Vergesio Golazo De Cololó Quiere poner a Nacional arriba El bolso arrancó perdiendo Con gol de bigote Lo empató Vergesio Y va a llegar Leandro En la línea de sentencia Facundo Silva Dará la orden Fedorzuc Somos tuya y mía Por el espectador 1-1 Fecha 11 del clausura En el Viera Ahí va a dar la orden El árbitro Y llegará Leandro Sigue hablando Fedorzuc Con Facundo Silva Se durmió Se durmió el asunto Fedorzuc Habla con Facundo El arquero Y ahora sí Y ahora sí Va a llegar Leandro 3 y medio Del complemento 1-1 El fútbol El penal Para Nacional Va a levantar O va a rematar El santafesino Dio la orden Fedorzuc Y ahí llega Leandro ¡Gol! 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 De Nacional Leandro Miguel Fernández Cambia penal Por gol Con una ejecución Fantástica Disparo Errazante Potente Y cruzado Nada que hacer Para el arquero Que adrinó Pero no pudo rechazar Y Nacional Lo da vuelta En el Prado 14 del complemento El bolso 2 Villa Española 1-1 Fernández Con la ley penal Penal perfectamente sancionado Perfectamente cobrado Se demoró mucho Se demoró mucho Pero se hizo justicia En la jugada Y le pegó muy bien Leandro Fernández A él se lo hicieron Él lo ejecutó Nunca tuvo dudas La puso junto al palo Adivinó el lugar silba Pero nunca pudo llegar Nacional Después de atravesar Turbulencias en el Partido Se pone 2-1 Se pone en ventaja Por primera vez No tiró bien los corners No tiró bien los tiros libres No venía jugando bien El penal lo pateó Con maestría Le pegó A donde hay que pegarle La pelota fuerte Entra Y pega en el costado De la red Imposible Para tres arqueros Golazo de Cololo ¡Gracias!